Ya han visto a Sánchez, tiene dos muros, dos muros claros, el de su intolerancia y el de sus mentiras. Mucha gente llama a Sánchez como si fuera Pinocho, y es verdad, en un principio Sánchez fue creado como Pinocho, pero, ¿y a qué se parece Pinocho? Por las mentiras que decía, pero al final Pinocho era un ser entrañable. Pero al final Sánchez poco a poco se fue mutando en el muñeco diabólico, y tenemos ahora mismo un Chucky directamente mentiroso y peligroso. Y esa es la situación del país. Un tipo, amigos, que lógicamente no puede llevar ninguna democracia liberal, ninguna democracia burguesa, porque lo que pretende directamente es crear aquí una satrapía. Pero hoy es un día bueno para todos los demócratas, hoy es un día bueno para todos los españoles, hoy hay partido, amigos, porque el Jueves Negro, que ya está viviendo el Partido Socialista, es de órdago, directamente. Los jueces, amigos, le han dado un varapalo en todo el hígado al señor Sánchez. Tanto el Consejo General Poder Judicial, que le ha acogido a su fiscal general y ha dicho que no es válido. Tanto el Tribunal Supremo, que ha dicho que la Presidente del Consejo de Estado no cumple los requisitos. Pero, ojo, hay muchísimas más cosas. Por un lado, el Tribunal de Cuentas revela incumplimientos en contratos de la Fundación Sapicada por Tito Berni, metiendo en el dedo directamente a la fundación de la señora Nadia Calviño. Por otro lado, que le han dicho las grandes empresas, han dicho que si no hay estabilidad jurídica, que se marchan. Atención que Resol dice que si en España no hay estabilidad jurídica, inversiones valoradas en 1.500 millones de euros se irán a Portugal o a Francia. Y, ojo, que es que este Sánchez no tiene remedio. No tiene remedio. Si éramos pocos, como siempre decimos, parió la abuela. Atención, en esa entrevista que ha hecho hoy en la televisión pública que pagamos todos y que, lógicamente, más que informar, pues, intoxica, directamente Sánchez, pues, ha dicho lo siguiente. Dice que el día 23 sí lo vi. Claro, esa noche muchos españoles respiramos alviados ante la alternancia que existe a un gobierno, o la alternancia de un gobierno de Fijo y Abascal. Pero en ese mismo corte hace referencia que, por ejemplo, en Italia no pudieron evitar un gobierno de ultraderecha. Escúchenlo. Sí, sí, sí. Yo lo vi claro esa noche. Creo que muchos españoles respiramos aliviados ante la alternativa que existía de un gobierno de Fijo y Abascal. Y desde entonces nos impusimos una cierta discreción porque la negociación para la investidura ha sido muy compleja, muy complicada. Ahora, posteriormente entraremos en detalle, pero una vez alcanzada esa investidura y puesta en marcha el gobierno, pues, estoy dispuesto a responder a cualquiera de las preguntas. Pues, ojo, que también Sánchez, en esas declaraciones, luego ha declarado que han evitado un gobierno de extrema derecha como el de Italia. Ojo, esto ha provocado que Tajani, el ministro de Exteriores italiano, directamente le responda y diga que... Oiga, Sánchez, en España está en peligro el Estado de Derecho. ¿Gobiernan ustedes con los que quieren romper el país? Pero, a más, a más. Ojo, que el tonto del pueblo que gobierna la Moncloa nos está metiendo en un conflicto internacional sin precedentes. No solo se está metiendo directamente con Italia, insultando a su gobierno. No solo ha atacado a Argentina, insultando al señor Mele y apoyando a los peronistas, sino, amigos, que directamente, de nuevo, ha metido la zarpa, que la tiene muy grande, porque este es como Jacobo, cuando más alto, más bobo, con Israel. Vean las siguientes declaraciones, que son declaraciones que han hecho directamente saltar por los aires las relaciones entre Israel y España. Jamás en Israel es absolutamente deleznable, execrable. Yo les cuento una anécdota. En la reunión que tuve con el primer ministro Netanyahu en Israel, tuve que visionar durante 20 minutos atentados y crímenes de Jamás en Israel. Les puedo garantizar que fue absolutamente, en fin, muy triste, fue muy duro ver las imágenes que nos puso el gobierno israelí sobre esos atentados. Y cuenta con nuestra condena y nuestra repulsa. También con nuestro compromiso, lo hemos hecho siempre público, de que jamás tiene que liberar a todos los rehenes que ahora mismo están en sus manos, en Gaza, sin ningún tipo de condiciones y de manera inmediata. Pero con la misma convicción, tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Y en segundo lugar, es evidente que tenemos que plantear una solución política para acabar con esta crisis. Y esa solución, a mi juicio, pasa por el reconocimiento del Estado palestino. Se habla mucho de la solución de los dos Estados, pero me decía el embajador palestino cuando estuve con él hace unas semanas, en realidad es la solución de un Estado. Atención amigos, esto es, de verdad, esto es una declaración de guerra a Israel. Primero decirle que no está cumpliendo el derecho internacional, pero a ver, saca mantecas, que Israel está cumpliendo el derecho internacional a la rajatabla, que es el derecho a la legítima defensa, a ver si te enteras, que podrás engañar a cuatro analfabetos que te rodean, pero al mundo, a la política internacional, tus declaraciones son declaraciones de guerra. Y luego, lo que quiere que se reconozca, un Estado palestino. Que esto supondría directamente abrir el mundo, o las relaciones internacionales, a regímenes relacionados con terroristas. Y sería un paso adelante del terrorismo internacional. Pero, ¿qué dice este tipo? Pero atención, que Netanyahu ha llamado a consultas directamente a su embajadora y a la embajadora de España en Israel. Vean el siguiente vídeo. Israel ha llamado a consultas a su embajadora en España, Rodica Radean Gordón. Tras las últimas declaraciones realizadas por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, según ha informado el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, en un mensaje en X. Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha convocado de nuevo a la embajadora española, Ana Salomón, para una reprimenda por las vergonzosas declaraciones de Pedro Sánchez durante su entrevista este jueves, en la que expresó, francas dudas, de que las fuerzas israelíes estén respetando el derecho internacional en su ofensiva sobre la Franja de Gaza. Netanyahu le recrimina a Sánchez que se pronunciase en este sentido el mismo día en que terroristas asesinaron a tres israelíes en Jerusalén. Un ataque que sí reivindicó jamás. Es que encima no tiene ningún tipo de comportamiento ni moral, ni ético, ni nada parecido. Porque, claro, esto, amigos, se lo voy a traducir. Esto es una guerra diplomática total. Cuando se lleva a consultas a tu embajadora, lo traes a consultas a tu país, o sea, que lo retiras de un país, y llamas a consultas al embajador del otro país, es un estado casi de preguerra. Porque Israel ahora mismo ve en España, pues, un país enemigo. Ojo, Israel, una potencia mundial, con unas relaciones extraordinarias con Estados Unidos, y España, amigos, que empieza a ser un país apestado en manos de comunistas y psicópatas que están haciendo todo lo contrario que se tiene que hacer en un gobierno. Pero hoy, amigos, lo vuelvo a repetir, hoy es un gran día, porque, atención, que es el principio del fin de Pedro Sánchez. Si ayer fue una bajada de pantalones, hoy hemos visto a los jueces directamente ponerse en pie de guerra y han dicho a Pedro Sánchez que van a luchar hasta el final.